Vea este sábado en Mujeres al Borde. Con ustedes, esa gran actriz nuestra, Laura García Godoy. Porque Esteban es lo más grande que ha pasado en mi vida. No sabes que el día de hoy no sabemos quién embarazó a quién. Hubo una película donde la que se arriesgó fuiste tú. Lo que yo estoy pasando ahora mismo es una consecuencia de mis actos. ¿Te despertó alguna curiosidad? Bueno, por eso estoy aquí hoy. Mujeres al Borde, cada sábado a las 11.30 de la noche, por Telesistema, un canal de emociones.